Quédate a ver esta receta súper nutritiva, no vas a creer lo fácil que es hacerla, así que no te vayas. Es mi primera vez que estoy haciendo esta receta, así que si sale mal la hizo la María Fernanda y si sale bien la hizo la Silvi. No se olviden que el mes de julio voy a hacer un sorteo solamente para los top fans y así que si no eres top fan todavía, ¿qué estás esperando? Comenta, comparte y mira todo este video. Y la protagonista de hoy es esta pasta que la verdad no sé cómo se llama, pero tú utiliza la que tengas en casa. Miren estas veterabas, están bien feas, oye, porque ya están vendiendo, es lo último que tienen, pero no importa. No te preocupes porque igual están ricas. Vamos a poner a cocinar la pasta como tú lo harías de costumbre con lo que dicen las instrucciones del empaque. Y vamos a cocinar también las veterabas. Aparte yo tengo unas tiritas de pechuga de pollo. Si usted no tiene, póngale lo que usted tenga y si no, saben que no se hagan lío la vida porque yo sé que estamos en crisis hermanos y hermanas. Sazoné las pechugas con paprika, ají seco porque me gusta picante, tomillo, romero, un poquito de sal y también un poquito de aceite de oliva, pero utilicé un aceite de oliva de ajo. Cuando ya la pasta esté lista, vamos a cortarle la cocción para que no se siga recocinando y no te quede fea. Cuando la veterabas ya esté cocinada, así que al ir de ñaña como esta no te hagas lío la vida, le vas a gastar la cáscara. Estás aguantando tremendo reloj aquí en el país y no vas a aguantar una quemadita. Poquito, no más de aceite de oliva en un sartén que tú quieras ñaña, vamos a poner las pechugas. Y luego las vas a tapar y cuando ya las desapes y las vires vas a tener algo así. La verdad están bien riquísimas y jugositas. Y ahora sí, seguimos. Cuando ya haya enfriado un poquito la veterabas porque no se te vaya a dañar la licuadora, vamos a ponerlas en la licuadora. Y vamos a agregar un... ¿Qué agregué? Esperen un rato, deje que salga la imagen. Queso. Yo estoy utilizando el queso que he utilizado estos días en las recetas. Puedes utilizar el que tú quieras. Yo pienso que si le pones un queso cremoso te va a salir más rico. Agregamos un poquito del agua de los fideos. Me olvidé decirle que no las boten. Y yo también le agregué un poquito, dos cucharadas de queso crema. Puedes utilizar del que tú tengas. Y si no tienes, échale leche a esa vaina. Igual te va a quedar riquísimo, hermana. Al final le puse crema de leche porque no tenía leche. Perdón, oye, es que la crisis, el paro me tiene como consternada. Ando como en las nubes. Apenita aceite de oliva y esto lo vamos a llevar a licuar. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ya te quede sin grumos. Más o menos así. Yo no sé si alcanzan a ver cómo están con esto del paro. Cuéntenme. Luego vamos a agregarlo a los fideos. Y miren qué bonito que se ve ese color. Mezclamos y ya, hermanas. Si ves todo lo que puedo hacer con las manos. ¿Qué estás esperando para pedirme matrimonio? Y hemos terminado. Miren esa belleza. Maga los beben y saben que les estás dando veterana, hermana. Y es una comida súper nutritiva. Yo le puse encima queso parmesano. Y un poquito de perejil fresco picado. Y quedó rico como tus besos, mi amor.